hola chicas y chicos bienvenidos nuevamente a mi canal esta su casa bienvenidos y bueno el día de hoy vamos a seguir hablando sobre los eco productos pues tal parece que mi teoría fue completamente falsa bueno entonces ahora si les va la verdad yo lo que digo es que animal jam solamente nos dio uno de estos eco ventiladores y pues hay que esperar es cuestión de esperar el tiempo para que se generen nuestros eco créditos por ejemplo yo el día de ayer logré recolectar este cuatro ventiladores y pues con eso me conformo no está padre no y de coque de créditos durante toda la noche logre juntar 236 eco créditos que pues está padre no que pues aún me falta para poder comprar un panel solar ecológico otro a turbina eólica pero pues está súper bien la verdad es que es cuestión de esperar no den cosas vetas de los repito la verdad es que no vale la pena animal ya nos dio la noticia pero pues obviamente no creo que no creo que nos esté vaya a dar poco tiempo para recolectar y poder conseguir lo que son las placas lo que va a pasar es que animal jam nos va a dar más tiempo y vamos a poder conseguir tantos productos de eco artículos como no sea posible no es así como que si nada más nos dieron un este un eco ventilador porque yo estoy seguro que el pánico el día de ayer entró gracias a que pues obviamente todos dijimos entramos a nuestra cuenta principal no y que nos dan un regalo o sorpresa un eco ventilador guau qué cool entonces cuando nos dieron este regalo nosotros por lógica lo que íbamos a hacer es entrar a una cuenta secundaria para ver si habíamos recibido o un regalo y pues no lo recibimos entonces ahí entró el pánico y dijimos hostias pero porque no nos dio un eco ventilador en mi cuenta secundaria que voy a hacer voy a dar algo beta porque seguro este es un producto que muy poca gente va a tener entonces yo te digo a ti persona que viste un artículo beta debes de cuidar tus cosas y pues el eco ventilador también cuídalo porque pues prácticamente con uno que tengas de este te va a ayudar a poder este ir generando este eco eco créditos y desde luego conforme vas generando eco créditos vas a poder comprar más artículos y al ir comprando más artículos vas a poder desbloquear regalos como yo ya desbloquear por tener tres desbloquear la eco placa de madera entonces este ahora voy por la eco plata eco placa plateada y desde luego después de tener 10 eco eco productos coartículos voy a poder este obtener la caja la placa perdón la placa de oro y yo les digo es cuestión de esperar no ven cosas beta se los repito pero pues son sus cosas hagan lo que quieran con ustedes con sus cosas perdón si se sienten felices al obtener un eco ventilador al dar algo beta pues qué padre no pero yo les digo es cuestión de esperar cuiden sus cosas y no den las cosas así porque si vale esto ha sido todo por hoy gracias por venir a este vídeo gracias por escucharme y nos vemos en un próximo vídeo